Comenzamos un nuevo episodio con el Pro X Camila de 2023, seguimos con la historia del modo de hara con suscriptores Estamos aquí en estas clásicas de finales de temporada, solo queda este episodio y otro más, ¿vale? Y se acabó la historia del modo de hara con suscriptores y bueno, estamos aquí tirando fuerte en esta Bemer Classic ¿Vale? Esta Bemer Classic tiene una curiosidad que es distinta a otras, o sea, no es la misma de siempre Pero bueno, viene a esta carrera gente como Virgolini, Figadeli, Martín Redondo, Sergio Fernández, Lautaro Rojas, Marco Quintanini, Per Ruiz Javier Campo, también viene Raúl Hernández, Andrés Maverino, Coimbra, Iago Pardo, Javi Rubio, Modesto Alonso, Barajas Ulco Echeverría, John Quintero y creo que ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir tirando un poquitín más Con la tira para el teratope, aquí muy bien colocado el equipo de momento, bien colocado, o sea, tirando Vamos a poner nosotros el 99 ahora mismo con este, vamos a hacer una parada aquí rápida a Walter para que fastidie a los Arkea un poco ¿Vale? O sea, lo siento por el suscriptor de Arkea, pero es que estoy un poco cansado de que la AIA pueda hacer lo que salga de las naices Y en el momento que quiera y cuando quiera, porque es que ellos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren O sea, me refiero el tema tapones y todo eso, o sea, que es impresionante Pero bueno, vamos a empezar a aguantar un poquito el último kilómetro, aguanta un poquito más Aguanta, empieza a pintar ya, vamos aquí, no vamos a ganar ni de coña Porque encima, con los 2.000 tapones que va a haber aquí, pues Martín Redondo se lleva esta carrera Por delante, Virgolini y Vinian Guirmey, Manuel Teseo Cuarto Arrieta, Mojoris, Aliaga, Luchenco, Jacobsen, Friadelli y Van Uden Pues nada, vamos directamente a la siguiente que nos sigue, que es la Bretaña Classic Últimos 10 kilómetros en esta Bretaña Classic Y bueno, Bretaña Classic, que se está haciendo como normalmente suele ser cualquier carrera de la AIA Una auténtica locura, o sea, y luego me ha encantado porque se me había caído Mikkels Que es de los grandes favoritos del equipo, ahora el gran favorito es Queen Simmons Pero me ha hecho muchísima gracia la caída de Mikkels Porque primero se había cortado, y aquí ahora sí que no soy capaz Bueno, 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 chiqui Bueno, pero bueno, pero que me estáis contando, por favor ¿Qué me estáis contando, por Dios? ¿Qué me estáis contando? Ya estamos con los famosos tapones, y ahora aquí nadie, ahora no hay manera de adelantar Bueno, es imposible, o sea, todo es... Ahí vuelve a atacar Van Der Poel O sea, da igual lo que haga, da igual lo que haga, eh Da igual, mira, lo tomar por saco, hombre, ya Por favor, que es que está Batistela en este lado Y este hombre Valerini no lo adelanta a puestos porque el videojuego decide Mira, ahora veréis que se me van a cruzar otra vez en medio Bueno, madre mía, vaya, 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 sprint, vaya, sprint Vaya, sprint, pero bueno ¿Pero va a ganar esto? Pues Martín Redondo, Virgolini O Lautaro Rojas, Virgolini ha ganado esto Hemos hecho el ridículo, pero el ridículo, o sea Y más teniendo en cuenta los 2000 tapones que me he comido, eh No había manera de adelantar ni una sola posición Así se ha demostrado que hemos quedado undécimos como mejor Undécimos, o sea, que es vergonzoso, pero bueno Vámonos a la siguiente carrera que es el Gran Premio de Quebec 18 kilómetros para finalizar esta Gran Premio de Quebec Y bueno, vamos a este Gran Premio de Quebec En el que tenemos a todo el equipo de momento en el pelotón Ahí está atacando Joshua White, Xavier Bastero, Leo Heiter también está por aquí Y ahora vamos a ver quién viene a esta carrera, ¿vale? Pero antes de nada vamos a ir poniendo el 95 aquí a Valerini Para que hagáis esfuerzo, porque vamos a empezar la partida del grupo Porque ya solo quedamos 33 en este grupo Pero bueno, mientras va tirando Valerini Viene Iván Esteban, Julián Jerez, Per Ruiz, Timberlin Felipe Rincón, Joshua Zander, Joshua White Coimbra, Sakai, Alvaracín, Cibera, Ibáñez, Riquelme, Méndez González, Bastero, Vallejo, Arevalo Héctor Álvarez, Puri Contrador, Lukumi, Aranáns, Eric Martínez, Darsanta Que están en el pelo son y ojito a Darsanta Y bueno, y ya está, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir tirando un poquito fuerte Porque es interesantísimo, interesantísimo lo que estamos consiguiendo, ¿eh? Porque ahora mismo la clave de esta carrera es seguir tirando Seguir tirando, seguir tirando Ahí está David Kudu, el campeón de Europa Y bueno, ahí va a Stero, Joshua White, Hedge Está Norhadden en la fuga que viene del Y 34 en el grupo, pero seguimos aguantando, ¿eh? Seguimos aguantando Vamos a poner un 85 aquí para eso Y ojo a la bajada, ¿eh? Ojo a la bajada que viene ahora Y no a la bajada, sino a la salida de la bajada, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner otro 95 aquí Para apretarles un poquitín más a la IA ¿Vale? Quedamos 35 en el protón A ver, no va a haber cortes en este tramo Pero es que a mí lo que me interesa no es este tramo Lo que me interesa es esta bajada Esta bajada, ojito a la salida de la bajada Porque aquí sí que puede ser peligroso Para los cortes de la IA Vamos a ir preparando el Gelabagioli, ¿vale? Y ahí está, venga, 95 ahora mismo Ahí empezamos a lanzar al equipo a tope Y aquí esto es lo que provoca Lo que provoca son los tirones Joshua White que está tirando, atacando Que no va a ir a ninguna parte porque el ataque Lo vamos a parar en breve Ahí está Xavier Bastero que lo va a pillar Ahí está, prácticamente lo ha pillado ¿Vale? Vamos a parar para atrás Vamos a darle el Gelato al equipo Ahí va The Heiter con Jan Christen Cazamos a todos Y ahora sí que sí, viene el momento Viene el momento ¡Eh! Gudu, Gudu, Gudu y tus cosas, macho Madre mía, qué destrozo, macho, Gudu, ¿eh? El propio Gudu, qué destrozo Bueno, tiran 95 ya Tiran 95, vamos a reventarles a todos, o sea Pero es que no es normal lo de Gudu ¿Qué tapón me acaba de hacer Gudu? Madre, 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 madre Si es que se están llevando tapones por todos los lados ¡Adiós! ¡Qué hostia me he dado! ¿Qué hostia se ha dado Baggioli ahora? Pero bueno, menos que está Aquí Pau Martí, vamos Pau Martí Vamos Pau, aguanta un poquito más Último kilómetro 800, vamos a enfrentar ya Este es más de Van Der Poel Que no ha aparecido en toda la carrera Ahí va Van Der Poel, Van Der Poel, Van Der Poel Victoria para Van Der Poel Que no ha aparecido en toda la carrera No me está saliendo nada, eh La caída de Baggioli me ha destrozado vivo Me ha destrozado vivo No me lo puedo creer Entre el tapón de Gudu Luego un tapón de Pizkoz Y la caída de Baggioli Ha salido todo al contrario Todo al contrario O sea, ha ganado esto Van Der Poel Por delante de Queen Simons Pizkoz, Selfie, Pau Gacha, Pau Martí, Pajurla Por Batistela y Michael Dasante Mejor suscriptor Vámonos a Montreal 17 kilómetros para acabar esta Gran Premio Montreal Última carrera del día Y última carrera de la historia Del modo carrera con suscriptores Con el Astana Y bueno, estamos aquí intentando Colocar bien adelante al equipo ¿Vale? Con Pau Martí Y solo hay un fugado Que es Norhaven Que también estuvo en Montreal Pero bueno Viene Iván Esteban Berlín Jerez Quinterini Per Ruiz Zander Josa White Julián Cortés Coimbra El Barracín Cibera Ibáñez Riquelme Bastero Vallejo Carlos González Arevalo Lukumi P. Puedro Ponce Aranaz Víctor Navarro Vindalecio Preto Puri Contador Eri Martínez Y Michael Dasanta ¿Vale? Estamos tirando Y encima voy a preparar Una emboscada ahora A ver si se puede Valderín Y sorprendentemente Sorprendentemente Ha llegado Pero si es que ya Olvídate Y no hagas más esfuerzo Que ya bastante has hecho Durante la carrera Y vamos a ir preparando Aquí a A Pau Martí Porque está subiendo Aquí un Alpesi Que yo no sé si se quedará Poner a tirar O no Pero hay Atacar Que será Van der Poel Ahí está Atacando Van der Poel Y bueno Vamos a subir el 95 Con Pau Martí Que es de los más bestia Que tenemos En Ardenas ¿Vale? Y ahora sí que sí Vamos a intentar Hacer otra cosa Que es atacar Aquí vamos a intentar Hacer un ataque Con Pau Martí A ver si podemos Partir un poquito el grupo ¿Vale? Nos hemos escapado Nos hemos escapado Perfecto 8 ciclistas Nada Entran todos otra vez Y aguanta Aguanta un poquito Pau Venga Pau A su 22 quedamos Quedamos 22 Gira a la derecha Y volvemos a subir Al 95 Bueno Está viendo 99 Para lo que queda de subida Perfecto ¿Vale? Y aquí parece que no Pero Aunque parezca que no Esto es una llegada Que a mí me viene bien Porque todo lo que sea Seguir tirando Si no se me vuelve a caer Como pasó en Mira Bronsinski se ha caído Hablando del rey de Roma Pero bueno No se me ha caído Ninguno de los delante Bernal también Con Bronsinski Bueno Estamos aquí muy bien colocados Con Pau Martí Muy pero que muy bien colocados O sea Vale Va a tirar ya Samuel Batistella Directamente Y ahora se aguanta Vamos Vamos Samuel Vamos equipo A ver si podemos Dos kilómetros 1,8 Vamos a empezar a sprintar Vamos el equipo Todo el equipo Vamos Batistella Batistella Queen Simos Alberto Betiol Alberto Betiol Vaya está Batistella ha petado Va Guioli Ahora si que siga No me lo puedo No me lo puedo Creer que ha petado Me cago en la puta Me quedan 100 metros De ganar Cuando lo tenía Todo a mi favor Todo a mi favor Para ganar Y hemos perdido La carrera Impresionante Madre de mi vida Que mal lo he hecho Por favor Que mal Que final de temporada Más malo Que más malo Me he marcado Pero bueno Victoria para Pizco Para Antebandar Puli Quinterini Vámonos al podio Victoria para Pizco Por Antebandar Puli Quinterini Barriol George Sombetti Que sigamos Da Santa La Verba Y Vanepul Ha sido un paro duro Ha sido un paro duro Porque lo teníamos hecho Perfecto todo Perfecto todo Para perderla En la última Pero bueno Impresionante Hasta no ha ganado Esto por equipos Pero no me interesa Lo que me interesaba Era ganar esto Y ha sido Doloroso de analizar O sea Perder esta carrera Me ha fastidiado O sea Mira que lo tenía Perfectamente Nivelado todo Pues nada Hemos palmado Justo A falta de 100 metros A falta de 100 metros Pues nada Hasta aquí va a llegar Este nuevo episodio Penúltimo Me voy a dar serie Con el Astana Y me voy a quedar Con suscriptores En el siguiente Que será el último Y el resumen final Hasta luego